España se está hablando mucho de una decisión que ha tomado el presidente Mariano Rajoy, quien anunció esta tarde que declina por ahora para formar un gobierno. Sin embargo, aclaró que no ha renunciado, sino que por el momento no se lanzará para presidente porque no tiene los apoyos necesarios. Aseguró y agregó también que no tendría sentido que siguiera preparando su discurso de investidura si la alianza de izquierda ya se está repartiendo el gobierno. Aquí sus palabras. El señor fiscal Rey me ha ofrecido presentarme a la sesión de investidura como candidato a la presidencia del gobierno. Le he agradecido el gesto, la deferencia que ha tenido con mi persona, pero le he dicho que hoy, que en este momento, no estoy en condiciones de presentarme a la investidura. Porque no solo no tengo todavía una mayoría de votos a favor, sino que tengo una mayoría absoluta, acreditada, de votos en contra. Y está, bueno, pues importante cómo está cambiando el panorama político en España. Y antes de esta declaración, el líder del partido Podemos, que es Pablo Iglesias, anunció su disposición de formar un gobierno de coalición de izquierdas con el Partido Socialista e Izquierda Unida. En la coalición, Iglesias sería, pues, el vicepresidente y el presidente sería el secretario general del PSOE, que es Pedro Sánchez. Sin embargo, Sánchez declaró que antes de formar un gobierno de alianza, Rajoy debe presentar su candidatura y perder en la votación, como lo dicta la democracia española. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!